Para evitar la mala fortuna, los peregrinos suben los 33 escalones del templo. La sanación espiritual sólo llegará a través del camino medio, por lo que no está bien visto ser el primero ni el último en alcanzar la cima. 33 cartas de mantra, 8 cartas de peregrino, 16 peregrinos en 8 colores, 8 cartas de ayuda, tablero, instrucciones en castellano, francés, inglés y alemán. Tras dejar el tablero en el centro de la mesa, cada jugador toma una carta de un color y sus dos peregrinos, uno de ellos se deja en el primer peldaño. Se barajan las cartas de mantra y se reparten tres a cada uno. Se extraen tantas como jugadores haya, para dejar un peregrino sobre cada una. Al ordenarlas de menor a mayor se determina el orden de turno. Todos suben tantos peldaños como iconos de paso haya en su carta. Comienza la partida. Cada ronda se divide en tres fases. Se desplaza la fila de mantra hacia arriba. Por orden de turno, cada jugador selecciona una carta de su mano para dejarla en la nueva zona de mantra. Desplaza su peregrino hasta ella. Deben ordenarse de menor a mayor valor. Todos suben tantos escalones como iconos de paso haya en su carta, excepto el propietario de la segunda y de la penúltima carta que se quedan donde están. En partidas de tres y cuatro jugadores, el propietario de la segunda carta será el único que no suba peldaños. La carta de menor valor con su peregrino pasa a la última posición. Su propietario roba una carta del mazo. Siguiendo el orden de la fila, los demás toman una carta de la fila superior, es decir, de las que se hubieran jugado en la ronda anterior. Todos deben finalizar la ronda con tres cartas en la mano, eliminándose las sobrantes. Se repite la misma mecánica hasta que uno o más jugadores llegan o sobrepasan la casilla 33. Los que ocupen la segunda posición por arriba y la segunda por abajo ganan la partida. En competiciones de tres y cuatro, solo gana los que estén en segunda posición. En ningún caso podrá ganar el primero ni el último.